Los mitos han acompañado a los perros desde sus inicios, pero son las razas de perros más grandes y guardianes las que han llevado la peor parte de todo. En el caso del can del que hablaremos en este video se les ha culpado de casi todo, se les ha dicho inestables y peligrosos, pero en esta serie intentaremos develar que tan cierto es lo que dicen sobre ellos. Amigos sean bienvenidos, hoy vamos a conocer los mitos más comunes que existen en torno al Rottweiler, analizaremos con datos la veracidad de la información sobre una de las razas más populares del planeta. Número 1. Es un perro diabólico. En algunas zonas de América Latina y España, en especial en zonas rurales, se tiene la idea más que errónea que el Rottweiler es un perro diabólico. Las razones pueden ser muchas, viniendo unas desde hace dos siglos, cuando existía una historia colectiva en torno a las brujas y la hechicería, aunque también en parte gracias a la cultura popular. Una de ellas la encontramos en 1976, cuando se lanzó la exitosa película de terror La Profecía. En ella, un perro de esta raza es el compañero del anticristo. Está de más decir que esta información es totalmente falsa. El Rottweiler, como ningún otro animal, es diabólico. La ignorancia y las historias llenas de magia y miedo que abundan en nuestro continente le han jugado mala fama. Y si esta serie sigue, será más común de lo que crees ver que varias razas grandes y guardianes han sido acusados injustamente de esto. Número 2. Es agresivo por naturaleza. Los que afirman esto aseguran que existen ciertos tipos de perros que por su raza son agresivos, seres sin ninguna razón y que en cualquier momento podrían atacar incluso matar a los miembros del hogar. Se trataría de animales inestables. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Lo primero es aclarar que si ocurre un ataque hacia una persona u otro animal, definitivamente es por la mala crianza, la falta de socialización y las salidas diarias que un perro de esta raza requiere y que es responsabilidad total de un dueño que no se ha informado previamente. Si nos vamos a la evaluación de la Sociedad Americana de Temperamento, que evalúa a las razas de perros, la prueba simula un paseo casual por el parque o barrio donde se encuentran situaciones de la vida cotidiana. Durante este paseo, el perro experimenta estímulos visuales, auditivos y táctiles. Se encuentran situaciones neutrales, amistosas y amenazantes, lo que pone en juego la capacidad del perro para distinguir entre situaciones no amenazantes y ataques que exigen reacciones de vigilancia y protección. De más de 6.012 perros Rottweiler evaluados, 5.093 pasaron todas las pruebas y solo 919 tuvieron algún problema al ladrar o mostrarse inestable, resultando en una puntuación de 84,7%. Un número muy alto, que da cuenta que no se trata de un perro agresivo por naturaleza. Número 3. Son muy tercos y no hacen caso. Para algunos el Rottweiler es un perro muy terco, que difícilmente aprende nuevos comandos y que por lo general no hace caso. Siendo un verdadero dolor de cabeza para quien lo tiene. Pero esto no es cierto. Estamos hablando del noveno perro más inteligente según el ranking basado en la obediencia de Stanley Coren, por lo que resulta absurdo mantener este mito. Claro está, si la persona no comienza un proceso de socialización, el Khan sea de la raza que sea, entenderá que hacer las necesidades en cualquier lado o realizar acciones que no nos gustan es algo permitido. Lo primero que tenemos que saber es que al estar en este lugar, solo va a necesitar de 5 órdenes para aprender una orden nueva. O sea, en menos de 10 minutos posiblemente entienda cómo sentarse. Tienen también la capacidad de recordar sin necesidad de muchas repeticiones. A eso tenemos que sumarle que pueden responder a la primera orden que le pida a su dueño, en un 95% de las veces. Y gracias a su inteligencia pueden aprender incluso por ti mismo. Lo que necesitas es ganas, porque los resultados comenzarán a verse rápidamente. Número 4. Son peligrosos para los niños. Se tiene la creencia que cuando hay niños en la casa, un perro no sería la mejor opción. También, una de las razones de los abandonos, se da cuando hay un embarazo de por medio, y personas cercanas instan a los padres a abandonar al Khan, porque puede morderlo. Citan algunas historias sacadas de contexto. Lo mejor es informarse sobre el tema. Ningún perro socializado, querido y amado, representará un peligro para los pequeños. En el caso del Rottweiler, es un perro muy protector y cariñoso con los niños. Un compañero de diversiones en todo el sentido de la palabra, que disfruta de su compañía y que además lo acompañará en las travesuras del día a día. Son perros que siempre estarán pendientes de que algo ocurra para dar aviso a sus dueños. Lo que sí es recomendable que con los bebés se tenga atención, ya que el perro podría empujarlos o moverse muy rápido y asustar al pequeño, o dar la sensación a los adultos de que algo malo quiere hacer, cuando no es así. Por lo general, estamos ante un perro ideal para la familia con niños. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes realizar una donación con un super gracias. Como premio extra, tu comentario se publicará con tu nombre en la parte superior de los comentarios. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. No reconocen a sus dueños. Existe la falsa creencia de que un perro puede atacar a su dueño al no reconocerlo. Esta idea ha nacido por algunos ataques que han ocurrido, pero que siempre llevan el mismo patrón. El perro está amarrado en algún lugar de la casa, nunca ha sido socializado, nunca ha tenido una vida digna y solo ha servido como arma de protección. Es posible que el can no vea a su dueño como un líder fiel a seguir, sino como alguien que amenaza su vida. Así que si tu perro está bien socializado y es querido, no hay de qué preocuparse. Dos estudios demuestran que los perros reconocen el rostro de sus dueños y los miembros de la familia, y también por la voz y su olor, lo que hace casi imposible que esto se cumpla como algunas personas erróneas aseguran. Número 6. Con golpes aprenden mejor. Se suele pensar que los gritos y los castigos ayudarán a la formación de su educación, pero esto puede crear incluso menos sentido de disciplina en el animal. Según advierten los expertos, la enseñanza con base en gritos y castigos físicos podría generar en el animal cierto estrés, además de causarle confusión al momento de obedecer. Esta era información antigua, pero hoy eso es poco recomendado. Esto lo sabemos gracias a los estudios científicos realizados sobre el tema. Premiar la buena conducta del Rottweiler es una de las formas recomendadas y efectivas para lograr el buen comportamiento de la mascota. La intención es mostrable que la obediencia le trae recompensas. Científicos de la Universidad de Porto de Portugal sometieron a estudios a unos 92 perros. La mitad recibió refuerzo positivo y el otro grupo gritos y acciones físicas. Los primeros se mantenían relajados y tranquilos, mientras los otros tuvieron altos niveles de cortisol, una hormona liberada como respuesta al estrés. Número 7. Deben estar amarrados afuera de la casa. Algunas personas creen que lo mejor es tener a un perro todo el día amarrado y esto además de afectarles durante toda su vida y no permitirles desenvolverse bien, crea en el perro comportamientos destructivos y autodestructivos. Afortunadamente son cada vez más en los países que prohíben esta práctica con multas y penas de cáncer, por ser considerado por los expertos como maltrato animal. El Rottweiler es un perro que le gusta ser parte de las actividades que realiza su dueño, que le gusta jugar, correr, recibir cariño y estar siempre acompañado. Es normal que al salir a pasear debas hacerlo con correa o que cuando toque bañarlo pase lo mismo, pero si vas a tener un Rottweiler para tenerlo amarrado es mejor que no tengas ninguna mascota contigo. Esto es un mito que se basa en la creencia antigua que los perros no sienten. Número 8. Deben comer mucho para estar fuertes. Un Rottweiler comerá mucho más que un perro pequeño, como un chihuahua. Eso todos los tenemos claro, pero algunas personas consideran que este tipo de raza debe alimentarse de más para que puedan estar más fuerte y tengan un aspecto que genere miedo y respeto a los extraños. Todo esto nos va a llevar a que el can sufra de obesidad. Un perro obeso sufre mucho y es considerado uno de los problemas de salud más frecuente en esta raza. Algunas enfermedades son artritis, enfermedades cardiovasculares y respiratorias y la diabetes. Y en situaciones de emergencia podría haber complicaciones en la anestesia en las cirugías, por lo cual lo mejor es alimentarlo con los requerimientos específicos que necesita esta raza. El Rottweiler es un perro fantástico, lleno de mucho vigor y alegría, capaz de dar su vida para proteger a la familia y que a pesar de que todos los mitos que se tejen sobre él, es un can maravilloso y amoroso, solo busca una familia que esté dispuesta a darle un espacio en su hogar. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.